nunca se han preguntado cuáles son los animales más pequeños del mundo, esos que parecieran que podrías traer en tu bolsillo o que simplemente serían microscópicos para verlos. ahora bien en el siguiente vídeo voy a hacer algo interesante, no voy a hablar propiamente de los más pequeños, porque este vídeo sería monopolizado por los artrópodos o parásitos, sino que se me hace mucho más interesante ver los especímenes de cada clase u orden, para que muchos que no llegan a ser microscópicos puedan entrar en este top, ya establecido cómo se estructurara, estos son los 9 animales más pequeños del mundo. los herbívoros tienen exponentes titánicos, donde cuentan con el animal terrestre más grande del mundo, el elefante africano que llega a medir 3,3 metros de alto y pesando varias toneladas, pero en el mismo lugar donde vive también podemos encontrar al más pequeño del mundo, el antílope real, un herbívoro que solamente mide unos 25 centímetros de alto y pesa de 2 a 3 kilos, donde sus patas traseras son más altas que las delanteras, esta altura le es de mucha ayuda para esconderse en los matorrales donde puede pasar prácticamente desapercibido por la mayoría. siendo el antílope y el herbívoro más pequeño, el antílope real es una miniatura que corre en áfrica. es el carnívoro más pequeño del mundo y cuando lo llegas a ver en vivo te parecerá tierno, pero no lo es, llega a ser temperamental y si uno tiene la osadía de intentarlos agarrar, uno se arriesga a una mordida muy dura, la comadreja común habita en europa, asia y américa del norte, llegando a un tamaño de 20 a 30 centímetros de largo y de alto 19 centímetros, donde inclusive este mustélido por su tamaño hay personas que lo buscan como mascota. siendo un depredador bastante temible para muchas especies que llega a ser mucho más grandes que ellos, pero la comadreja común es muy ágil por lo que logra darles caza. es el primate más pequeño del mundo, un lémur y como todos los lémures solamente vive en madagascar, donde habita en una pequeña región de esta isla, el lémur ratón de bert es un espécimen que mide unos 9.2 centímetros, es decir podría caber en la palma de la mano, con su cola que puede llegar a medir unos 12 centímetros, pero que al final le da un peso de 30 gramos. un mono omnívoro que vive en los árboles y solamente tiene actividad en la noche, debido a que su tamaño atrae a muchos depredadores de madagascar. los roedores son mamíferos pequeños, donde el exponente más grande es el capibara, pero en su mayoría no superan los 50 centímetros, pero el gerbo enano de 3 dedos es tan pequeño que uno debe tener cuidado para no pisarlo, mide unos 4 centímetros y pesa 3.75 gramos, con sus patas largas que dan la apariencia de canguros y se desplazan de una manera similar, a partir de pequeños saltos para tener el menor contacto posible con el suelo abrasador de pakistán y afganistán, ya que es muy común en los desiertos de estos países, de hecho su fisiología es lo que se puede esperar de un habitante de estos páramos, con orejas largas, pelo corto y de color café claro. un roedor que tiene que salir en las noches para no morir insolado en el desierto cruel y aun así los depredadores lo intentan capturar aun cuando tenga que brincar muy lejos. las aves pueden venir en múltiples tamaños, desde el avestruz hasta el águila, pero aun cuando estos últimos tengan muy buena visión, puede que no puedan ver al zunzuncito, un colibri cubano que también se le llama elfo de las abejas y eso se debe a su agitada vida y su tamaño de 5.5 centímetros, siendo el macho más pequeño que las hembras, donde bate sus alas con el mismo impetut que todos los colibrís y son nectaríferos, para tener el aporte energético necesario para hacerlo, está arriba del gerbo enano por el motivo de que esta especie pesa menos de 2 gramos. un espécimen tan pequeño que puede utilizar la punta de un lápiz para perchar sobre él, tan pequeño que podría pasar su mando cerca y ser confundido con una abeja. a partir de aquí los especímenes ya no cuentan con un nombre común y son nombrados por su nombre científico, tal vez esto sucede porque pasan fuera del ojo de cualquier persona y no se les designa un nombre, por lo que me tomare la libertad de nombrarlos para facilitar su mención en este vídeo. es el reptil más pequeño del mundo, de hecho su apariencia de adultos no rivaliza con la talla de otros especímenes de la misma familia, además su diminuto tamaño da la apariencia de ser un bebé, pero no, el broquetsia micra o camaleón cabeza de fósforo es tan pequeño que de adulto tan solo llega a 29 milímetros, es decir 2,9 centímetros, siendo un camaleón que vive en madagascar, por lo que no es raro que apenas en el 2012 se conociera, esto sería como localizar una aguja en un pajar. de jóvenes son tan pequeños que se pueden postrar en la cabeza de un fósforo, un verdadero animal en miniatura. los peces pueden ser pequeños, pero esta carpa es tan pequeña que uno tiene que buscarla con mucha atención para poderla ver, el faedocipris, progenica o carpa milimétrica es de tan solo 9 milímetros, es tan pequeña que fue considerada por mucho tiempo el vertebrado más pequeño del mundo, habitando en sumatra y en la isla de vintan en aguas dulces en pantanos turbios, siendo el segundo vertebrado más pequeño del mundo que fue superado por el siguiente en el 2012 cuando fue descubierto. es el anfibio más pequeño y también el vertebrado, su tamaño es tan diminuto que muchas veces cuando se estudia se tiene que utilizar un microscopio para no lastimarlo, aun cuando se puede ver a simple vista con un ojo atento, fadoprine amahuensis o rana centavo, ostenta el record al poseer unos 7 milímetros, de hecho una moneda de 10 centavos es más grande que ella, vive en las islas de papua nueva guinea y es comprensible el porque se tardó tanto en descubrirla, de hecho es tan pequeña que uno podría pisarla y ni siquiera te percatarías de que lo has hecho, además es tan pequeña que se ha estipulado que no tiene una fase de renacuajo y son capaces de saltar 30 veces su cuerpo en un solo brinco. donde sus vocalizaciones para atraer a las hembras son tan agudos que el sonido es parecido al que producen los insectos. la rana centavo es uno de los animales más pequeños del mundo, que es superado por el siguiente espécimen. 1. es el insecto más pequeño del mundo, de hecho lo es tanto que solo se puede observar con somera claridad en un microscopio y su talla está en micras, es decir la siguiente unidad de medición de los milímetros, el cidocela masahuasensis o escarabajo de las micras es tan pequeño que se podría confundir con un parásito, pero no, es un escarabajo que cuenta con todos sus órganos, al igual que uno de tamaño normal, su porte llega a las 300 micras, es decir 0.03 centímetros, se encuentra en nicaragua a colombia, pero su extensión puede ser mayor, presentan alas y pueden volar, pero no viaja mucho o al menos a distancias que nosotros consideramos largas, es como si comparamos el movimiento de las galaxias y se puede encontrar encima de una especie de hongos que le sirve de alimento, un animal que por si solo es invisible a simple vista, pero cuando hay un grupo de ellos se puede ver pequeñas manchas caminando sobre un hongo, por lo que el animal más pequeño del mundo se lo lleva el escarabajo de las micras. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejarme un comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.